oye qué es la que está pasando mi gente bienvenido a mi canal mi nombre es peter soy inversionista certificado entusiasta de las finanzas personales también soy profesional en la tecnología de información en este canal nos enfocamos arduamente en las finanzas personales inversiones economía jubilación y esencial mentalidad clave so aprovechen del like comenten suscríbanse y den clic al botón de notificación para así aprovechen todo mi contenido como ya mi gente como siempre en este canal nos enfocamos en el cambio y la actitud positiva juntos para inspirar ayudar a aprender compartir ideas crecimiento y por supuesto en el buen liderazgo así que por favor manténganse en seguro saludable y sin más preámbulos vamos directo al contenido ok lo comenzamos mi gente inversiones 101 lo que son las acciones lo que nosotros andamos buscando para invertir vamos aquí para clarificar y reconocer el ecosistema de las acciones comenzaremos por esta área aquí después luego aquí y bajando por aquí terminaremos aquí eso por favor síganme ese sería la guía para si tengan más o menos idea de dónde vamos a estar ubicarnos ok vamos a comenzar ahí vamos mi gente lápiz y papel ok comenzamos aquí en el puntito azul que son las acciones aquí rapidito bueno las acciones mi gente prácticamente para mantenerlo simple es un reclamo sobre los activos que son los assets de una empresa y su propiedad prácticamente eso es la definición bien sencillita de lo que son los stocks las acciones y todo eso se basa en la compra y venta y nosotros recibimos una pequeña porción de esa compañía sencillito como eso que nota clave cuando una persona posee acciones de una empresa la persona se llama accionista o inversionista y es elegible para reclamar parte de esos activos de nuevos esos son los assets y ganancias residuales de la empresa ok también en referencia a los stocks tenían tiene varios términos los términos como acciones valores y capital se usan indistintamente en el lenguaje financiero que eso es oficial y el mercado de valores consiste en intercambio donde los inversores pueden comprar y vender acciones individuales de una empresa ahí está toda esa definición mi gente ese es lo que conlleva comenzando al ecosistema de lo que se trata las acciones lo que son los stocks ok mi gente nota acá porque mi gente nota clave aquí r o y lo que se llama es el return of investment que es el retorno de inversión eso lo van a ver mucho mucho rápidamente que entre a las acciones van a escuchar y van a ver lo que es el r o y el retorno de inversión ok tengo mi gente ahora vamos a tocar el tema de el tipo de acciones que son dos aquí en el puntito verde eso vamos allá cuáles son los tipos de acciones esas dos pues son acciones comunes y las acciones preferidas ten en cuenta ambas tienen sus pros y sus contras ojo que comenzamos con las acciones comunes pues que es lo que nos gusta lo que son los beneficios bueno la propiedad ese certificado que te confirma que usted es propietario de esa porción sobre esa compañía los votos el derecho a votar así puedes conocer el presente y el futuro los planes de ese de esa compañía aunque los dividendos ten en cuenta no todas las compañías comunes tienen dividendos pero la mayoría sí pero eso también es esencial si te gustan los dividendos mensuales cada cuatro de una de mes mira ahí están hay muchas de las acciones que están disponibles que te ofrecen esos dividendos ahora aquí dice pay last eso es una de las acciones en referencia a lo que son los contras que aquí en esta área usted recibe los dividendos por posición todos son niveles y en esta área usted recibe los dividendos por último hay otras personas otras inversionistas que reciben los dividendos antes que usted ese es el proceso de la inversión eso no hay quien lo quite el otro es el riesgo es mucho 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 más alto chis y una de las cositas que ya tienen menos no todas pero hay varias compañías que las tienen que tienen esa disponibilidad de dividir sus acciones en clases clase a clase b ejemplo la famosa reconocida compañía y ya tienen clase a clase b y por último lo que el precio en el mercado por esas acciones están todos los beneficios porque los problemas contra de las acciones comunes ahora brincamos a las acciones preferidas aquí son bien parecidas a los bonas los enlaces que son rentables fijo eso es lo que se llama los bonds que es lo que nos gusta que son tienen esa rentabilidad fija también son abundantes en los dividendos los preferidos tienen prioridad al pago ve que acá es último aquí tienen prioridad también son más aseguradas si acaso la compañía se va a quiebra o si eran sus servicios puedes recibir los dividendos como te dije mucho antes que las personas que en esta área de aquí esa parte por eso es que lo hace más asegurada los preferidos también son los riesgos son mínimos ahora una de las cositas que no tienes aquí son el derecho de propiedad y el de voto aquí no lo tiene en los en las acciones preferidas o si están buscando eso en los preferidos porque te gustó la rentabilidad fija aquí no lo tiene eso eso es uno no tiene aquí tienen ya ambos los pros y los contras para que tengan mejor clarificación de lo que son las acciones comunes y las preferidas ok en este seguimos aquí en el puntito rojo ahora estamos aquí cuál es el propósito de esto este embeleco de aquí de las acciones sencillo mi gente cuál es el propósito de la compañía para ofrecer esas capitales esas acciones esos valores bueno varios para levantar dinero para que compra de materiales desarrollo de nuevos productos eso lo vemos especialmente ahora 2020 construir plantas almacenes para el desarrollo y todo eso conlleva que esencial a la contratación de personal sobre todo esto es esencial para el crecimiento y la expansión que es el propósito porque las compañías deciden de darle esa oportunidad a nosotros para poder invertir ok todo el propósito aquí rapidito mi gente lápiz y papel ojo puntito azul cuáles son las interrogantes buena cuando escucho clientes o amistades amigos colegas que es lo que oye como rayos yo hago dinero en este mambo y de qué forma mi rey tranquilo mi reina tranquila aquí sencillito aquí en esta área a través del tiempo las seguridades lo que son las acciones los valores están propensos a valorar apreciar y así la compañía el valor el valor de la compañía crece cuando eso sucede hay crecimiento hay expansión y hay prosperidad si estas tres cositas suceden nosotros los inversionistas vamos a tener esa dicha de crecer y incrementar la riqueza personal de qué forma sencillo las ganancias capitales y los dividendos y si tiene ambas pues mira de hecho hay cierta compañía que si te ofrecen ambas los dividendos y también las ganancias capitales o aquí está todo en referencia a cómo se hace dinero invirtiendo en la bolsa de valores seguimos mi gente aquí tocando este punto seguimos en el área del puntito azul lo que nos referimos aquí en las acciones comunes las clases cuáles son las clases de acciones clase a clase b clase c ahí tiene un tip de gratis y rapidito si también en clase se también su clase a cuáles son los factores de ahí bueno los factores en esta área de propiedad y de voto esas son las acciones cuando se refieren a la clase a en la clase b mayormente la propiedad y los votos son más escasos y puede que hasta ni tengas pero todavía tú vas a recibir los dividendos y la capital eso no tiene que ver nada en cuanto a hacer el dinero solamente se refiere a la propiedad y el derecho del voto y ahora está la clase c que esté más para los ejecutivos también los empleados board members ok eso es reservado para eso está la clase c es reservada para esa clase que son más es más interno ok pero no te preocupes porque mira de nuevo tenemos dos de ella yo había hecho ya un vídeo en referencia a google o más en detalle en uno de los vídeos anteriores o si desean pueden chequear ese vídeo así familiarizarse con esa compañía en específico google porque súper súper reconocida y una de las más grandes y de las más dominantes en cuanto a la acción y todo eso como les dije se refiere a el valor los votos de nosotros los accionistas inversionistas y todo eso determina cuánto es que va a valer esa acción eso también tiene que ver puede que las acciones que lleven más propiedad y votos sean más cara el precio más alto pero no todas son así puede que sea el mismo el mismo precio todo depende acuerda que todos estos números fluctúan eso es cada segundo se va sube baja eso hay todo depende pero para clarificar esas son las clases de acciones a b y c ahora acá mi gente en el puntito verde aquí y bajito somos vamos a enfocar en la clasificación de las acciones stocks clasificación que comenzamos aquí tienen lo que se llama los blue chips los azulitos los azulitos son las compañías que son las que predominan porque amazon de nuevo hablando de google apple son compañías que predominan y son las más los reconocidas las más famosas con las mejores de mejores servicios lo que se llama de la ley de oferta y demanda esas son las que predominan eso ahí está en estar en los blue chips aquí está bueno y reputación esencial están las de crecimiento son estas de aquí usualmente son compañías que son nuevas pero no sé necesariamente que por ejemplo amazon ya llevaba veintipico de años pero sigue subiendo como si como como la espuma no necesariamente tiene que ser que es nueva es que ese crecimiento sea rápido cae en esa área de aquí eso el potencial de generar retorno de inversión es mucho mucho más grande la siguiente las acciones de valor o value stocks pues aquí está el potencial tienen el potencial de crecimiento pero usualmente los precios son un poquito más bajo que están las de en esa armaria están las que son las de renta fija la aquí de apreciación es un poco más lenta pero es estable ellas más se enfocan es en los dividendos se está buscando en dividendo mayormente no no en todas las áreas en las clasificaciones pero mayormente están aquí en esta área de valor y de renta fija si estás buscando los dividendos y están lo que se conocen los enistas los de chavito las acciones de chavito pero obviamente esas son súper súper más económica súper económica y pero tienen lo malo de ello es que tienen esa están propensos a son bien riesgosas súper riesgosas y la especulación predomina y nosotros no andamos buscando en especulación estamos hablando cuando es que esté preciso para así enriquecernos y poder reinvertir ok esas son las clasificaciones de todas las acciones que hay mi gente vamos allá la pipa pay ready ojo puntito amarillo cuando ya una compañía ya tiene sus acciones ya en el mercado de valores ya público cuando pasa ya la compañía al otro nivel de privado a público ya nosotros podemos vender y comprar esas acciones ya nos vamos a convertir en accionistas e inversionistas como había comentado anteriormente y todos estos cambios de nuevo van a través de el intercambio de acciones lo que se conoce en la bolsa de valores que todo eso conlleva ese es el procedimiento todo esto yo lo mencioné en el vídeo anterior de él en referencia a detalles al stock market al mercado de acciones que eso si te interesa en ese demás detalles también puede ir a ese vídeo que vivimos mi gente estamos al día además que esto no se ha acabado ahora vamos a la asignación de evaluaciones que son tres en inglés income statement balance y en cash flow términos en español para clarificar el primero el estado de el resultado segundo el balance general y el tercero es el estado de flujo de efectivo lo que nos gusta saber que la compañía tenga ok vamos allá y mi gente eso ahora próxima lo que es las principales los las evaluaciones principales en cuanto a las acciones el precio del mercado que es lo que indica cuál es el la presión de cada compañía el valor de cada compañía a través del tiempo vuelve que cada compañía cambia puede que este mes de entre 100 las acciones y el siguiente mes tenga 50 la fluctuación tengan eso en mente que el siguiente es la relación de precio y ganancia está de aquí es lo que identifica lo que te paga para él la ganancia de poder de la compañía el siguiente que es la rentabilidad por dividendo este es otro indicador de por ciento que te hace esto se refería a esta área de aquí el r o que es lo que nosotros vamos a recibir a cambio pues ese es el dividendo a él te dice el por ciento aquí todo esto conlleva en esta área de aquí que es el retorno de inversión para nosotros los accionistas y la próxima es la proporción de pago esto significa esto va a presentar el por ciento que la compañía está pagando a los inversionistas eso también puede ser indicador de dos cositas para verificar si la compañía está pagando correctamente y justamente a los inversionistas o también puede que la compañía esté reinvirtiendo esas ganancias y todas ambas también en esa área de aquí de reinvertir es que caen muchos esta clasificación de los las acciones de crecimiento ok también los azulitos caen ahí están de esas dos formas pero es para nosotros para tener confirmación de que la compañía está moviendo sus ingresos que no están poniendo debajo de la mesa haciendo como dice mucho truco sino lo justo se le está pagando por dividiendo a los inversionistas ahí está la confirmación o esa ganancia la estamos reinvirtiendo para tener crecimiento expansión y prosperidad ok mi gente de nuevo mi gente nota clave esa área de ahí esperando todo es esencial para así confirmar de la compañía que la compañía está generando ganancias porque usted no se puede ir a invertir a nunca en una compañía que no está generando ganancias para los accionistas de nuevo eso es cosa de loco usted tiene que aprender y educarse yo le voy a hacer la asignación para así confirmar de que esa compañía que usted quiere invertir está generando ganancias y la está compartiendo con nosotros los accionistas o las están reinvirtiendo todo esto es lo que todo el indicador que es esencial así es que un accionista genera crece y se educa tras los años ok mi gente seguimos tito mi gente aquí de nuevo en el puntito rojo como categorizar la compañía así como nosotros de inversionistas y accionistas bueno como se supone que uno ustedes estén categorizando esa compañía que ustedes quieren invertir bueno la prioridad cuál es el negocio primario de esa compañía lo otro sería el tamaño cuál es la expansión los segmentos lo otro sería el nivel de madurez todo eso todas esas categorías son esenciales para usted conocer y familiarizarse con esa compañía en la que usted quiere invertir ok no es que le dijeron no voy a ir con apple porque ellos tienen el apple watch y tienen el ipad y pues yo sé de la ipad y voy a invertir por eso no de nuevo eso es cosa loco de encender eso ok vamos a invertir inteligentemente nada eso puede ser una de las razones obviamente porque usted tiene que invertir en lo que conoce pero no solamente es porque compró las tenis en hay que o de la to watch de nuevo no hay otros elementos otros estados principios ok para la evaluación todo eso conlleva para uno convertirse en un mejor accionista e inversionista ok seguimos mi gente ahora vienen los chips notas clave ok o aquí también se supone que las compañías estén en lo suyo al día las compañías se supone que estén al día dándole seguimiento a todos los requerimientos legales para así proteger su propiedad y el interés de nosotros los accionistas inversionistas y ellos también se supone que estén también reportando todas sus finanzas a los récords públicos de esa forma nosotros podemos hacer estas evaluaciones y se nos hace tenemos esa flexibilidad y se nos facilita el evaluar esa compañía porque sin esto sería muy difícil encontrar esos puntos que nosotros queremos en esa compañía para generar ganancias y capital ok todo esto es súper importante el trabajo para los bonos nos encanta los bonos el rey mi reina aquí vamos aquí mira en el puntito azul ok aquí están los bonitos para que tengan en cuenta y se familiaricen más detallistas y puedan entrar a este mundo de las inversiones o comenzamos en esa área con la cuenta que son los vehículos qué tipo de vehículos nosotros podemos utilizar cuando está primordial las cuentas individuales están las cuentas de retiro lo que son las tradicionales y las ruas y la hs a esas son una de las más recomendables pero hay otras más y no solamente este tipo de acción de los stocks también puedes comprar el tf los fondos de índice y otros más ok y seguimos de aquí brincamos está desde aquí que esto es esencial mucha gente no conoce que son los stocks symbol y estas son las cortas abreviaciones y identificadores que las compañías utilizan en la bolsa de valores que esto está estos símbolos son utilizados para identificar esa compañía y poderla nombrar así la puedes buscar en tu cuenta de lo que se llama en el broker acá o hasta online no tiene que ser lo puedes buscar en msn o en yahoo finance pones el símbolo que también se reconoce como sé que sembo y en vez de escribir todo el nombre por ejemplo facebook tienes el chance la oportunidad de solamente lo que tienes que escribir es fb y ese fb está específicamente identificado hacia facebook nadie más que tienen esos puntitos para que conozcan lo que se llama el símbolo el cheque sembo de cada compañía que es único mi gente soy de aquí está área de símbolo brincamos aquí y cómo se crean las acciones bueno se creen a través de nuevos lanzamientos y o divisiones estos son otros temas que son un poco más complicado hay que hacer otro vídeo adicional y tomarlo en detalle pero aquí para hacerlo sencillito esa es la forma que en que se crean las acciones a través de lanzamiento de nuevos lanzamientos y divisiones todo esto se está ejecutado en esta área de aquí de ip o el ip o inglés en eso public offering que son en la oferta inicial hacia el público hacia nosotros que eso nosotros rápido nos emocionamos cuando escuchamos tal compañía va a brincar de privada pública tal fecha y ya nosotros estamos ready para invertir ese es este proceso mi gente aquí están los bonitos los cuatro espero que les haya gustado cualquier cosita ya tú sabes ok mi gente espero que encuentres este contenido muy valioso por favor practiquen las diligencias debidas a sus asignaciones pregunten si tienen preguntas por favor o comentarios ponganlo en la descripción abajo ok también quiero compartir mi guía principal de inversiones 101 en el enlace en la descripción por favor es completamente gratis no hay excusa mi gente que es súper fácil nombre correo electrónico nos llevará al sitio web y así pueden bajar la guía de estudio y ponerse a estudiar a familiarizarse para todos esos esas personas que ya desean incursarse en el concepto y entrar en lleno a las inversiones ok eso que disfruten que mi gente asegúrense de dar like comentar suscribirse tocar la campana de notificación ese es el llamado del deber y la tarea no se olviden ok bueno mi gente le agradezco su tiempo gracias por sintonizar y ver el vídeo conmigo espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo capítulo que trabajen duro pero inteligente nos vemos hablamos